Hola, soy Sigrid Cabello y en la nota de hoy conoceremos a compañeras de diferentes nacionalidades. Hola, soy Sigrid Cabello. La comida, ya tengo muchas amigas, me ha sido muy fácil conocer mucha gente y eso. Actualmente contamos con un 7% de la matrícula de niñas extranjeras. La verdad, este año ha sido un año muy especial. Siempre hemos tenido alguna niña extranjera, pero este año nos han ido llegando cada vez más. Incluso el día de hoy matriculamos a dos niñas, una niña ecuatoriana y una niña venezolana. Tenemos niñas mexicanas, cubanas y dentro de ese total de niñas de otros países contamos también con 6 niñas haitianas que no hablaban absolutamente nada de español cuando llegaron a la escuela. Yo lo encontré, el traductor, por medio de una compañera que se estaba comunicando con ella para preguntarle cosas de su país, para preguntarle muchas cosas sobre ella. Bueno, yo el primer día no sabía mucho que existía el traductor y después me di cuenta que una compañera lo estaba usando y después ahí empecé a usarlo yo con las demás compañeras. Funciona de manera que yo pongo una palabra y se traduce al idioma que nosotros queramos si es de una persona de otro país. Y ahí de todo eso salió el traductor y nos comunicamos con Carsey y ella puede entender lo que decimos nosotros y lo que le hablamos. Para nosotros ha sido un elemento nuevo en el colegio porque el colegio se ve distinto, el colegio en términos de relacionarse con las demás compañeras nos ha servido presenciar cómo las alumnas se van relacionando con esta niña extranjera que ha sido bastante positivo para todos porque tener una alumna, por ejemplo, haitiana en la sala de clases es algo totalmente distinto para las alumnas. Creo que ha sido muy gratificante ver cómo las alumnas cooperan con las niñas extranjeras. Porque el mundo es así, el mundo es diverso y es una gran oportunidad para nosotros como escuela que nuestras niñas que ya estaban desde antes vean esta realidad y vean este mundo y vivan el mundo con la diversidad que tiene. Mi mamá me quería traer acá porque el estudio es más bueno y aquí es más tranquilo. Mi mamá ya lleva un año acá y yo estaba todavía en Colombia, pero después reunieron el dinero y me trajeron. Espero que todos se traten bien y todo y quiero aprender inglés. ¿Qué es lo que más te gusta? La gente, aquí la gente es muy amable, aunque otras personas digan que no son amables y que hablan un poquito feo, pero a mí me gusta su acento, cómo tratan a los demás. Las razas son de distintos colores, de distintos idiomas, de distintas creencias, de distintas culturas y es excelente que las niñas puedan tener esas vivencias todas, tanto las que vienen de afuera como las que son de acá, de nuestro país. Ha sido una hermosa experiencia, incluso el comentario de las niñas es que la escuela ahora se ve mucho más linda. Esta ha sido la nota de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.